El albergue, ¿saben por qué? Porque eso significa emplear el país a los inmigrantes. La mejor solución es que todos los ilegales se vayan de esta ciudad, se vayan a su ciudad, a su país, donde ellos corresponden. Gente ilegal, gente de verdad que necesita trabajar acá y esforzarse y proyectarse aquí en Iquique, que es venezolano, bienvenido sea. Pero gente vaga, gente delincuente, que sean venezolanos y que estén aquí ilegales merecen salir de la ciudad. Sacar la delincuencia más que nada, porque esto era un foco de delincuencia, de puros delincuentes. Ya no podíamos salir tranquilos a las calles. Se estaban apropiando de todo, de los lugares públicos, de que ya nosotros no podíamos ir a una plaza tranquilamente con las familias. No queremos más organizaciones pro-inmigrantes. ¡No queremos más organizaciones pro-inmigrantes!